¿Cómo están amigos? Bueno, este 6 de noviembre por allá nos vemos lo que viene siendo en el rancho El Saus del municipio de Charca, San Luis Potosí. Por ahí viene siendo la presentación de Jennifer Belmares Alemán. Y bueno, eso es a las 10 de la mañana, por ahí empezará una bonita misa en la iglesia San Francisco de Asís. Y bueno, eso es a la 1 de la tarde, por ahí se da esa cabalgata, donde por ahí estará amenizando el tamborazo benadense. Ahí será la salida de Ventrón, que es San Rafael, rumbo al rancho El Saus. Y bueno, posteriormente en la noche en el bailongo, por ahí están los amigos de Potro Norteño, amenizando este bonito bailongo. Bueno, bueno, ahí nos vemos ahora sí que grabando para Escuelas de Caballos, ahora sí que en este bonito festejo de presentación de Jennifer, por allá lo que viene siendo en el rancho El Saus, ahora sí que en el municipio de Charca, San Luis Potosí. Dios nos bendiga mucho y arriba por los alcances. ¡Gracias!